¿Qué es la interacción humana? De observar a la gente Nunca acabo de observarla Porque es un misterio para mí La gente y su relación Entre ellos Cómo nos relacionamos los seres humanos Es un gran misterio para mí Yo creo que por eso me da tanta curiosidad Y a lo mejor un día de tanto Observarlos lo entiendo Y pueda yo Relacionarme sanamente Con el mundo entero Me encantaría, es una de mis fantasías Yo creo que Cada quien tiene su propio lenguaje Es muy difícil, para mí lo fue Encontrar Cuál era ese lenguaje Para poder expresar O esa técnica, o esa metodología Para expresar, finalmente encontré Que es la escultura Y pues hombre A cada uno le toca Ese gran reto de saber cómo te expresas Al escritor, al matemático Al poeta, al comunicador En fin, es todo un reto Y la escultura me sedujo Por esa razón El volumen Al final debo ser tan Terrenal, tan material Porque son elementos Muy demasiado materiales El volumen Y la luz Sobre todo el volumen Es algo tan tangible Para expresarme Pero bueno, soy Terrestre total La pieza es La concreción del diálogo Diría yo Es lo que pasa Con el escritor Cuando está escribiendo Y van quedando hojas escritas Pues el artista Yo pienso Que cuando está Materializando una idea Pues ahí está Es el diálogo Llevado a la materia Y entonces queda Como un testigo De un pensamiento Eso es lo que es Para mí la obra Gracias por ver el video